McFarland has hit 129 home runs. No, no me acuerdo. ¿Esto qué es? ¿Refresquito? Es refresco. Es agua, es agua. Agua fría. Ay, compadre, vodka y todo. No, no crecen los niños. No, no, vodka puro. Sopla, sopla. Sopla, ponchito, sopla. Mira, va a estar el ponchito virtual, va a estar. Ponchito virtual. Va a estar el doctor Chunga, va a estar Pepino Moretón y va a estar Frustrado Alcántara. Ah, el tontito es él. Ah, bueno, sí, soy específico de reflejo. Efectivamente, luego va a estar, andamos viendo si se libera el hooligan. No se sabe dónde está. El hooligan. Está, parece ser que en una cárcel de máxima seguridad de algún lugar del mundo. De verdad, sí. Pero ojalá y no salga. No, no. Ahorita dices que ojalá que no salga. Deja que estemos allá con José Ramón, 20 días encerrados, todo mundo reza por el hooligan. No, no, no sabes, si de ahí salió Ponchivisión de la lana que me daba todo mundo para que el hooligan se le diera un buen agandalle. No más que José Ramón, previsor que es, puso unos policías ahora en Australia. Pero ahora que yo ya tengo Ponchivisión, me vale gorra que se destruyan los protagonistas. ¿Quién más va a ir? ¿Va a ir ese que cuenta chistes? Ah, sí. Cámbiame de tema. ¿El que cuenta chistes? ¿Va a ir el que cuenta chistes? Uno que cuenta chistes, si se ríe solo. Este... ¡Ah! Este... ¡Fighterson! No. ¿Quién? Como personaje. ¡Ah! Johnny Petardo. Johnny Petardo. Va a estar Johnny Petardo, va a estar allí, va a estar este... ¿Quién Pepino Molitón también? Y gran cantidad de novedades. De novedades. Y por supuesto va Ponchivisión. Ponchito. Y Ponchivisión. Va Ponchito. Ahora anuncia Ponchivisión tú. Ponchivisión presenta el Mundial de Corea de Japón. Exactamente. ¡Qué bonito! Ahora anuncia tú... Es la primera vez que se... que... los protagonistas. Los protagonistas. No dejen ustedes de ver los protagonistas. Se los recomienda el dueño de una televisora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojalá sí se esté riendo todo el tiempo allá, mano! De verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Sería bueno. ¿Cómo andas del humor, de veras? Todo depende de cómo andes la selección. Del ánimo, más bien. ¿Cómo andas del ánimo? Bien, del ánimo, muy bien. ¿Tú? Del ánimo, estás muy bien. ¿La selección mexicana le fue bien hoy, verdad? Sí, sí, sí. ¿Convenció? Sí. ¿O nomás venció? Venció y convenció, más o menos. Ah, no está bien la cosa. ¿Eh? ¿Me pides pausa? Que ya me largo, ¿qué? No, que ya... Ah, ya. Que van a hablar de fútbol, ¿verdad? Pues es su programa, yo que vengo a molestar. Muy bien. Si se van a Ponchivisión, nunca les vamos a hacer esta grosería, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! Ponchito, adiós. Nos vemos ya, la próxima vez que nos vemos, ya nos vemos allá en el Oriental, ¿verdad? Sí, Ponchito. Ponchito. Cuidado, ten cuidado. ¿Ustedes cuándo se van o qué onda? Este... El viernes. El viernes, hombre, de veras. ¿Se les ofrece algo, por ahí? Oye, ¿qué te pasa, güey? ¡Posa, posa! ¡Posa! 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 ¡Posa!